Un dictamen que contenía un proyecto de decreto de compensación económica temporal en la modalidad del bus urbano que tiene cobertura a nivel nacional. Estamos hablando de 240 millones de lempiras, más 3.5 millones que serían utilizados para la operatividad. Cabe decirte que aquí en el Congreso Nacional este dictamen se ha aprobado por unanimidad de votos y la oposición, el oficialismo, pues han votado alrededor de este proyecto de decreto que es prácticamente el que se ha llevado la mayor parte de la sesión aquí en el Congreso Nacional. El diputado Eder Mejía de la bancada del Partido Nacional lo han aprobado, han hecho algunas recomendaciones acerca de esta medida que habrá que decirlo, diputado, beneficia de manera directa a los dueños del transporte público en la modalidad de bus urbano, pero también es extensivo a los usuarios del transporte con tres lempiras por pasaje y hasta 1.080 lempiras al día para el dueño del bus. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches, gracias Ulises, saludos a Renato y a Cristina, al estudio, al pueblo hondureño. Como hemos dicho, la bancada del Partido Nacional va a acompañar aquellos proyectos que sean de beneficio al pueblo hondureño y en coherencia del mismo hemos acompañado la aprobación de este decreto que viene a subsidiar el precio de la tarifa del transporte para ayudar a aliviar los bolsillos de los usuarios del transporte público en cuatro ciudades importantes del país. Hay que aclararlo que este proyecto solo contempla la ciudad de Tegucigalpa, la ciudad de San Pedro Sula, la ciudad de La Ceiba y la ciudad de Choluteca que explicaba el comisionado presidente del Instituto de Transporte son los que tienen registro hasta este momento con este servicio de transporte urbano, de bus de transporte urbano. Así que, en ese sentido, hemos acompañado, esperamos que estos 240 millones que se están poniendo a la disposición de este subsidio creado el día de hoy como compensación económica a los usuarios y que va a ser trasladado directamente a los concesionarios, a los dueños de las unidades, pues sea manejado de manera transparente y esto pueda generar un alivio en el impacto que ha tenido el incremento del costo de la vida de los hondureños. Habrá que decir que los usuarios del transporte público siguieran pagando lo mismo. Lo único que los transportistas, según lo que se ha leído aquí, que está incluso en el dictamen, es que se comprometen a no subirle, a no irse a manifestaciones, pero también un agregado es que este es prorrogable, podría ser prorrogable por tres meses más con la misma cantidad. Serían 240 millones más los 3.5 de operatividad que ya superarían los 500 millones en seis meses, diputado. Sí, si este se llegara a prorrogar tal como quedó establecido en el artículo 1 y en el artículo 13 de este proyecto que se aprobó esta noche, sí se incrementaría el doble de la inversión, que serían 240 millones adicionales, y entenderíamos que eso andaría alrededor de los 500 millones de lempiras. Vamos a ver cuál es el comportamiento, me imagino que tiene que hacerse una revisión, cómo va a estar el comportamiento de los precios de los derivados del petróleo en los próximos meses, y que si se va a ver en la necesidad en algún momento de que los dueños, los concesionarios del transporte de bujo urbano, pues más adelante exijan que se les dé la oportunidad de un incremento en la tarifa y que esto implique poder adicionar tres meses más de beneficio con este subsidio. Diputado, me ha llamado la atención Renato, y por la importancia lo vamos a destacar, que de la bancada del Partido Salvador de Honduras, del mismo Partido Nacional, le sugirieron como veedores que estuviera el Consejo Nacional Anticorrupción, otros entes de la sociedad civil, pero no se ha aceptado ni uno, no se ha aceptado ni uno, si le merece algún criterio en 30 segundos, diputado. Sí, realmente los que promovían siempre este tema de transparencia en uno de los artículos habla de hacer auditoría y prácticamente el Instituto del Transporte va a ser juez y parte, va a auditar y va a presentar el informe de transparencia. En ese sentido se hablaba de un acompañamiento, de igual manera lo expusimos en el artículo 11 de este artículo también, que le prohíbe a los concesionarios del transporte tener el derecho a hacer un paro de transporte por otros temas que sean de interés del sector, como el tema de seguridad, el tema de exigir el arreglo de las calles y todo esto, quedó estipulado en el artículo 11 que por esta negociación no van a tener el derecho de irse a paro. Nosotros votamos en contra de ese artículo, les dijimos que lo quitaran, pero hicieron caso omiso y es extraño que aquellos que promovían la manifestación, que era un derecho constitucional, hoy hayan puesto esto en un artículo para que no tengan el derecho de los concesionarios a poder manifestarse en algunos temas que estén exigiéndole al gobierno respuestas. Bueno, gracias. El diputado de Remejía del Partido Nacional, insistimos, solo estamos hablando de que son tres lempiras por pasaje y que los dueños del transporte público, los dueños de los buses, en este caso tendrán diariamente hasta 1.080 lempiras. Rápidamente, hoy lo que se ha probado únicamente aquí en el Congreso, nadie fuera de este tema, es la ley de la ruta maya, que bueno, ha tenido también el consenso de todas las bancadas. Renato, Cristina, regresamos los micrófonos a los estudios centrales. Adelante. Gracias.